Misericordias Domini, ineternum cantamo. Misericordias Domini, ineternum cantamo. Segundo misterio de gloria, la ascensión de Jesús al cielo. Han convertido los cientos de las mujeres en cementerios. Han arrinconado a la mujer y la han engañado. En el cielo y en la tierra, id por todo el mundo y anunciate el Evangelio. Todos los días, hasta el fin del mundo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Yo te diría que le dieras una oportunidad, que le dieras una oportunidad a esa cultura de Dios. Y que te lo pensaras. Estas asociaciones, estas entidades, juegan en un momento de crisis con las mujeres para darles una información sesgada, no real. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, señores contigo. Red de Apoya a Embarazadas. Tienes un embarazo inesperado, sufres violencia en tu entorno, estás agobiada. Y a partir de aquí se abre un folleto en el que habla primero de lo que dice la ciencia. De qué es la vida, qué no es la vida. Una de las cosas que hay un cierto consenso es que se establece cuándo este feto puede vivir fuera del útero. Dios central, mi hijo, es un regalo de Dios. Yo solo te asesoro o te podemos informar, igual que Dios. Pero yo lo que te voy a decir es que no te engañamos, porque además te pondríamos eso para que escucharas y con la felicidad. Si lo hieras, no lo hayas. Pone de que es la muerte cruel y violenta de un ser humano. No es un ser humano. Es un proyecto de ser humano, que para mí es muy importante la diferencia. Si tuvieras dentro algo así, ¿qué dirías? Un feto, supongo. ¿Sabes de cuánto es? No, de cuánto tiene. De doce semanas. ¿Tú crees que aquí hay una vida? Ellas se van a animar, pero esas son las consecuencias. Y son las consecuencias dicho por ellas. Falso. Totalmente falso. No es verdad. Si se hace, en las condiciones que se hace. Si tú lo haces de una manera insegura, te vas a encontrar sobre todo con infecciones, con hemorragias, con peritonitis, que van a llevar luego a posibles estirpación de útero, a menor rea, a esterilidad, y todas las consecuencias que pueda haber. Pero en un aborto acompañado y realizado dentro de nuestra red sanitaria con profesionales capacitados como los que tenemos, no. Es falso. Y una de las cosas que siempre se intenta es que no se realiza una derivación hacia la interrupción voluntaria del embarazo hasta que la mujer no ha hecho su toma, su decisión. Cuando una mujer decide interrumpir el embarazo, se le da un sobre para que lleve a la clínica en el que están todas las normativas, todas las ayudas, todas las leyes que ella puede tener a su favor para continuar este embarazo. Por ley, estamos obligados a dársela. No, pero ahora que te viniera tu madre y te diría, oye, como tú eres mía, yo te voy a cortar los brazos de ella y tú, porque me gustan más los brazos de ella. Tú te dices, yo soy yo, tú eres tú. O sea, porque a las madres se arrojan un derecho sobre lo que llevan dentro que no lo tienen, porque son personas diferentes. Vamos a tener chicas que están embarazadas, que de alguna forma a lo mejor han pensado en abortar, que tienen en su barriga, en su hijo, y que puedan tener, bueno, pues toda la información para saber que yo veo desde que está pequeñito así, pues que tiene en su mano, en su corazón, sufre mucho el aborto. Que no es fácil tomar esa decisión de interrumpir el embarazo, que encima vengan y te recen el rosario. Llega un momento que es de una agresión, para mí, tan sumamente brutal, como decirle a una mujer que tiene cuatro hijos que no puede tener el quinto. La mujer que aborda es porque no tiene recursos económicos para llevar adelante este embarazo. No, hay mujeres que tienen recursos económicos y lo que no tienen es el recurso personal, emocional, ni el lugar en su vida en ese momento para esa maternidad no deseada.